Octavo punto del orden del día. Proposición número 2019, barra 0010989, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre los bordillos del distrito. Partido Popular, ¿tiene usted la palabra? Sí, muchas gracias, señoría. Tanto en la calle Goírico, de esquina con Santa Juliana, como en la calle San Raimundo, a la altura del número 34, existen sendos pasos de peatones y en ninguno de los dos el bordillo del acero está rebajado, impidiendo la accesibilidad a numerosas personas. Reinterándonos en la importancia que este grupo político le otorga la necesidad de la eliminación de cualquier barrera arquitectónica que impida o aminore la movilidad de todos los viandantes por las calles de nuestro distrito y, más aún, de todas aquellas personas que, por sus limitaciones, necesitan, más que nadie, ser ayudadas a su libre y normal circulación, hoy, desde el Grupo Municipal Popular, solicitamos este pleno, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de los distritos, la siguiente proposición. Instar a la Junta Municipal de Tetuán, o, en su caso, esta inste al órgano competente, para que elimine estas barreras arquitectónicas en el menor plazo posible. Muchas gracias. Muchas. Partido Popular. Sí, muchas gracias. No sé si el Grupo de Ahora Madrid o la Junta Municipal se han dado cuenta, pero esta proposición la presentamos en octubre del 2016. Está presentada porque sigue exactamente igual. La presentamos en octubre del 2016 porque había una necesidad en estos dos pasos de cebra que había que rebajar unos bordillos. Y usted, doña Irene, de hecho, contestó usted, señaló que había visitado la zona y que, por supuesto, rebajaban la movilidad porque, bueno, las personas con discapacidad no debían acceder a las mismas condiciones. Y nos pareció fenomenal y todos felices. Salimos de aquí, del pleno, de qué bien que van a rebajar los dos bordillos. Y estamos a dos años y cuatro meses después de ese pleno, después de esa proposición, votada por unanimidad. Y ustedes siguen sin ejecutar. Y no me vengan ahora ni con Montoro, ni con Montero, ni con funcionarios, ni con presupuesto, ni con obras, ni con nada. Porque son dos presupuestos, son dos años y cuatro meses que ustedes no han hecho absolutamente nada. Y no nos vengan tampoco con que es un discurso del Partido Popular o Ciudadanos que ustedes no hacen nada en el Ayuntamiento porque no lo están haciendo, no están haciendo absolutamente nada. No solo no ejecutan las proposiciones, sino no ejecutan ni sus propios presupuestos. Y no solo no ejecutan ni sus propios presupuestos que incumplen incluso su propio programa electoral, como está pasando con el polideportivo de Cuatro Caminos. Y luego, el discurso que nos traen aquí es que han traído una pista de hielo y han traído la cabalgata a los Reyes Magos y que con eso el distrito está contento. Esta proposición es la punta del iceberg de que ustedes no han hecho absolutamente nada. Y no han hecho absolutamente nada porque son cuatro años perdidos de su mandato. Y como dice nuestro portavoz, les quedan 132 días. Por favor, son dos bordillos. Esperemos que no lo tengamos que hacer nosotros en la próxima legislatura. Muchas gracias.